11 horas, 31 minutos, ingresamos en el segundo bloque de Jorge Mañana. Y mirá con qué canción abrimos este bloque, un tema para dedicarle a ella y a él que están del otro lado. ¿Los aplaudimos? Sí, por supuesto. Marisol Pérez y Lauti. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va esa maternidad? Mirá lo que es Lauti. Hola Mari. Qué hermoso. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Acá estaba comiendo Lauti, ya dejó de comer para estar con ustedes. Bonito. Precioso. ¿Cómo va eso Mari? ¿Cuánto tiene ya Lauti? ¿Un mes? Tiene un mes y 10 días. Nació el 31 de octubre, así que un mes y 10 días. Halloween, los disfraces que te va a pedir el 31 de octubre, Marisol. Sí, escuchen, la fecha prevista era 30 de octubre, pero bueno, les cuento, les recuerdo para los que ya escucharon, 21 horas de inducción, nació el 31. El tipo no quería nacer el 30. No, quería una fecha célebre. ¿Cómo fue Mari todo ese momento previo? Porque para el que no sabe, esas horas previas, más allá de la ansiedad, de la emoción, de los medios, del miedo, de los nervios, el dolor del cuerpo. ¿Cómo llevaste esa cantidad de horas? No saben todo lo que hice, porque la verdad, debo admitir que estaba medio cerrada con el tema de que quería parto vaginal. Entonces, hice todo lo posible. Bailé, caminé, hice ejercicios, pero él no se acomodó, así que finalmente fue cesárea. Así fueron las horas previas, tratando, 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 pero no resultó. Ay, Mari, bueno, ¿y hoy cómo te encuentras la maternidad? Porque vos ya sos mamá de dos chicos que, bueno, Juli y Seba, que ya son grandes. ¿Cuánto tiene Juli ya? ¿17, 18? ¿Cuánto tiene? 17 tiene Juli, 13 tiene Seba y nada, es un volver a empezar. Me imagino. Primero, primero, quiero decir que estoy embobada, embobada, embobada. Lo miro, a veces quiero que se duerme, cuando está durmiendo lo quiero apretar. O sea, imagínense. ¿Querés que sea de pie? No, 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 es una cosa, tengo un cruce de sentimientos por momentos porque es como que me lo quiero comer. Pero, pero, también creo que hay que desmitificar, hay que naturalizar, que no todo es tan romántico, chicos. Sí, Marito, dale. No todo es tan romántico. Sí. De hecho, anoche nos hemos dormido tres y media de la mañana porque estaba con cólicos y, bueno, se torna un círculo vicioso, ¿no? Le das de comer, vomita, llora, parece que quisiera comer de nuevo, le volvés a dar. Bueno, estoy con todo eso, con ese volver a empezar. Que, bueno, que a veces es agotador, muy agotador. ¿Y cómo son los hermanos? ¿Cómo es Juli y Seba a la hora de cuidarlo? ¿Te ayudan? Por ahí tenés esa compañía que no lo tenías cuando hiciste mamá por primera vez. Bueno, en cuanto al Seba y a la caniche, a la perrita, a la mumi, estoy esperando que lo reconozcan. Ay, no me digas que Seba le ha picado el bichito de los celos. Un poquito. Va como reconociéndolo de a poco. Un día le dice hola, otro día, hola, ¿cómo estás? Sí, era el mimado y el chiquitito, Mari, ahí de tu casa. Tal cual, dejó de ser el más chiquito. Y esto que decía Mari de no caer en el romanticismo y contar, ¿no? Que también está el lado B de la maternidad, que nos cansamos, que por ahí los chicos lloran, que nuestro cuerpo no da abasto, que por ahí está la parte del puerperio donde tenemos un poquito de depresión, que es todo hormonal. ¿Cómo vas con la parte de la lactancia, que es el tema de los primeros meses de los bebés? Bueno, complicado. Chicos, suena raro que les esté diciendo que todo me ha resultado un poco complicado. La cesárea me resultó súper dolorosa cuando sé que hay mujeres a las que le va muy bien. Y la lactancia, que he sido muy buena dando de mamar con los otros chicos. Juli tomó hasta los tres años y demás. Más titis, dolor, chicos, me dolía todo. ¿Vieron cuando decís no me puede doler algo más? Me dolía la cesárea, me dolían las mamas. Que ponete paños calientes, que hacete masajes, que pasate el peine. Y vos no soportás el dolor. Así que también, como que se me piantó un lagrimón, pero tuve que, tengo que ayudarlo. Sería como que se está alimentando un 70% con lactancia y otro 30% con leche de fórmula. Y ahí también hay una cuestión, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué peso le ponen a la mujer con esto de lactancia exclusiva, lactancia exclusiva? Y vos decís, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Te duele todo, ellos a veces te lastiman. A mí me lastimó las mamas, el gordo. Y querés, 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 se te corren las lágrimas, le querés dar, pero no les alcanza. Y tenés que recurrir a la leche de fórmula y te sentís tan mal, che. Eso no está bueno. Sí, y está bueno que lo digas también porque lo estás viviendo ahora. Y seguramente hay muchas mamás del otro lado viéndote y escuchándome. Y les sirva mucho esto que estás diciendo porque es verdad. Eso que te dicen que tiene que ser lactancia materna exclusiva los primeros meses por la conexión del bebé, por la salud del bebé. Y la verdad que esto que decís es muy real. Se dio mastitis que para los que no saben es dolor. Es muy doloroso porque piensa que tu mamá se lastima, se te llena de sangre y el bebé tiene que comer de ahí. O sea, dolorosísimo. Estás cansada, por ahí tu cuerpo no produce lo necesario para alimentar al bebé. Y tenés que recurrir a la leche de fórmula y no significa que seas mala madre, ni que tu bebé no va a conectar con vos porque no le estás dando la teta. Hay muchas mujeres que vemos que dan la teta a sus hijos y están con el teléfono, con el televisor, haciendo otra cosa. Y le podemos dar la mamadera y conectar desde otro lugar. Y está re bueno, Marikel, que lo digas y que cuentes tu experiencia. Por eso, por eso lo comento, porque de verdad que Milito da lactancia, que me parece algo maravilloso, que de hecho con él lo logramos en gran parte del día, porque gran parte del día está ahí. Pero a veces es necesario eso otro y es lindo poder compartir que nos pasa muchas, que a veces hay que ayudarse de otra manera. Y que lo que decís, Dani, no por eso le estamos ofreciendo menos, porque la verdad es que acá se han hecho todos los esfuerzos. Seguro, todo. Y también la ayuda del papá, me imagino que también lo dejes. Viste que por ahí las mamás somos como, pensamos que podemos hacer todo e incorporarlos a ellos también en el día a día, que ayuden a bañarlo por ahí. Darle la mamadera también es un buen momento de conexión entre los hijos con el papá, desde chiquititos, empezar con esa base. Sí, Santi me ayuda muchísimo, tiene sus canciones que ha creado para él. Ay, qué linda. Le canta, le canta una canción. Y Juli, bueno, Juli, tengo que sacar turno para que me lo preste. Ah, es una niñera que tenés en tu casa. No, 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 es madraza, lo baña, lo acuesta, lo cambia, así que nada, entre Santi, Juli, ahí nos vamos, nos vamos ayudando. No, y seguramente, Eva, vas a ver que, bueno, que es tu hijo el del medio, ya va a ser el que mejor relación va a tener. Seguramente, el hermano mayor que lo va a sacar a pasear. Claro, claro. Mari, ¿cuándo volvés a la pantalla, tus seguidores, tu público? ¿Cuándo te van a volver a ver acá desde la redacción, en el noticiero? ¿Cuándo volvés? Y yo tengo licencia hasta enero. Calculo que ahí agregaré unos días de vacaciones y volveré después. Bueno, porque también pasa esto, ¿no? Intentamos tanto la lactancia y tenemos dos meses de licencia, entonces, no me cierran las cuentas. Seis en seis meses de lactancia exclusiva. Totalmente. No, no, pero de todas maneras, siempre es lindo volver. Voy a, justamente hablando del papá que ayuda, lo vamos a ganar. Ahí está, ahí está, ahí está. Se lo subimos al padre, ¿eh? Se lo subimos al padre, ¿eh? Delegamos. Ahí está. Y después te vuelvas. No, no, siempre es lindo volver, digo, los estoy mirando, veo los grupos del canal, veo el grupo desde la redacción, de los noticieros. Siempre está esa cosa bonita que es el trabajo, el encuentro con la gente, pero bueno, vieron que ahora tenemos otra conexión, que son las redes sociales. Sí, también. Un poco algo de, sí, sí, comparto algo de los chicos o de lo que me está pasando y la gente interactúa y me pregunta. Pero pará. Me habla de la ausencia del programa. Sí, la UTI bebé ya es influencer. Sí. Tenemos el hashtag. Es un hashtag instaladísimo. Ya está recibiendo regalos, le mandan ropita y no tenés al pibe. Es el Mirko Mendocino. Un mes y diez días y ya es famoso. La UTI bebé. Claro. Sí, sí, acá le decimos la UTI bebé. Precio. Está instalado el hashtag. Sí, la UTI bebé. Yo creo que es, Marita, esto que decías de compartir, ¿no? Desde el momento que estaba en la panza, de hacerlo público ya, es como que el público, ¿no? Los que están del otro lado que trabajamos para ellos lo necesitan también, el saber cómo está la UTI, compartir el día a día. ¿Viste? Uno por ahí piensa, y no sé si te pasó, el decir, ay, por ahí lo expongo mucho, es tan chiquitito, capaz que el día de mañana me lo va a reprochar. ¿Por qué tanta tele y con todo lo que pasa? Pero se lo debemos a nuestra gente porque es parte de ellos también, ¿no? Sí, en realidad me planteo lo que decís, Dani. De hecho, mis hijos más grandes me dicen cuándo quieren que publique algo y cuándo no. O sea, le publicó algo y él no tiene, digo, la UTI no tiene la posibilidad esa porque no habla, pero en realidad lo comparto porque sí, si bien están las críticas de, ay, por qué lo exponés y hasta uno se lo pregunta. También está la otra parte que tiene que ver con compartir este embarazo a los 40 años, el nacimiento de la UTI y muchas mujeres que se han sentido identificadas o han dicho, ay, pero se me habían dicho que con 40 años no podía volver a ser mamá, me das esperanza. Y esa parte también es linda. Y bueno, me banco la otra, la negativa, porque esa me parece que está buena e interesante. Totalmente, Mari, qué lindo eso que decís y seguramente hay muchas mamás que a raíz de tu experiencia y de todo lo que comentás le dan por ahí algunas que nunca pudieron ser mamá y a no perder las esperanzas y a las que así también sentirse como unidas, ¿no? Porque es lo que tienen las redes sociales, que es como una contención. Pero bueno, siempre todo viste a su justa medida. De a poquito, capaz que una fotito en el día, no sé, no tanto, tanta exposición, pero es re lindo y la verdad que por lo menos en mi caso cuando comparto algo de Fran me lo agradecen. Gracias, Dani, por compartir el día a día. Es esta parte que tenemos las comunicadoras, gracias, de compartir con nuestros hijos. Pero bueno, queríamos acá presentarte con el público de Mejor de Mañana, que es distinto a desde la redacción y el noticiero. Es el mañanero este para que conozcan ahí a la UTI y a Mari, que bueno, tan querida acá, compañera de Canal 7. Y dentro de poquito, entonces, volvés acá a la pantalla. Dentro de poquito vuelvo. Por ahora nos seguimos acomodando porque también decirle a las mujeres en medio de todo esto, ¿no? Que está la parte que no es romántica, pero que esa parte también se acomoda. Te vas conociendo con tu bebé y cada vez eso que te cuesta te va costando menos hasta que todo se normaliza. Hay casos excepcionales de personas que dicen durante dos años me pasó esto tremendo. Bueno, hay excepciones, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos todo, todo se va acomodando. Exactamente. Y cada vez vas durmiendo más, cada vez llora menos y vas identificando qué es lo que le pasa cuando le duele algo, cuando es manita. O sea, nuestros hijos nos eligen y es así. Por algo nos eligen y por algo cada bebé llega a cada hogar y es de cada mamá y de cada papá. Así que bueno, también le mandamos un saludo a tu otra hija o hijo. La perrita quería protagonismo esa. Me mata el corte. Me mata el corte que tiene ese caniche. Es muy bella. Es muy canchera. Para la peluquería. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias acá con los chicos. Muchísimas gracias por compartir al audio. Gracias Marisol. Bueno, te vemos dentro de poquito y está espléndida. Tanto que se hace las redes, mamá agotada. ¿Cómo hace Pampita? Mira, Pampita no tiene nada que envidiarte, Marisol. No, les juro que les regalo este rimel que me he puesto y estos rulos que me he hecho porque habitualmente el barrio sabe que no estoy así. Bueno, pero dos hermosas igual. Gracias a toda la familia y muchas felicidades.